Bueno amigos, bienvenidos otra vez al canal, a otro video, el día de hoy vamos a probarla, ahora si ya se los había quedado pendiente en el video anterior, había quedado pendiente en el video anterior probar esta belleza, esta bella moto, la CB190R y pues gracias, gracias por el apoyo que tuvo el video anterior, la verdad me emociona para poder seguir haciendo estos videos, aquí viene toda la banda, ahí está la moto que vieron en otros videos anteriores, mira nomás, chicos pues acaba de vender su motocicleta y acaba de adquirir esta bella Honda CB190R o Honda como muchos le dicen o como se debe de pronunciar más bien y pues las primeras impresiones es que es una moto bastante bajita, es una moto bastante bajita comparada con la Pulsar, claro, la vamos a comparar con esta motocicleta porque es más o menos de la gama, no se me vayan a ofender ni se me vayan a sentir mal ni nada de eso porque hay muchos fanboys que luego empiezan a criticar, pero bueno amigos vamos a compararla con la Pulsar porque es la motocicleta que además hemos probado mucho, bastante en este canal y pues como primeras impresiones les comento es una moto bastante bajita, yo mido 1.80 y llevo sin ningún problema con los dos pies al piso, de hecho les comento es mucho más bajita que la Pulsar 200 NS, otra cosa que también se le puede notar es que es muy ligera, es una moto que es muy muy ligera como para manejarla aquí en ciudad, la verdad es bastante fácil moverla, bastante fácil de maniobrar, no pesa nada, desconozco la verdad el peso que tiene esta moto, pero es muy muy ligera, por supuesto que es súper fácil también de moverse entre carriles porque si se podrán dar cuenta, es una moto que tiene muy dimensiones muy chicas al manubrio, al manillar, con dimensiones muy muy pequeñas, entonces pues es muy fácil poderla llevar entre coches aquí en la ciudad, es muy fácil poderla llevar aquí entre ciudad porque pues tiene su manillar muy muy angostito, que tal ha sentido la moto yo no a las veces que la has probado, pues bien, se siente muy duro, muy a gusto no, yo he sentido se siente como de juguete la verdad, si se siente una moto que te va a dar mucho mucha diversión la verdad aquí en ciudad, siento que es una moto para para divertirse, para cotorrear bueno y también como primeras impresiones pues podemos observar que pues tiene las barras invertidas como ya la han visto y tenemos suspensión de mono shock, mono amortiguador en la parte de atrás, pero es una suspensión que la verdad es bastante suave, es bastante suave la suspensión que tiene esta motocicleta de la llanta delantera, en el empedrado es una moto que no te va a dar ningún problema en las imperfecciones y baches del camino de la carretera, se siente mucho más blanda cuando vas a pasar por ella, es mucho más cómodo manejar esta que la Pulsar, les comento pero la suspensión trasera si siento que es un poco más dura, es un poco más rígida, aunque la verdad la suspensión de adelante le favorece muchísimo, es una suspensión muy muy blandita, pues tenemos aquí también el tablero digital que nos marca las revoluciones, el tope de revoluciones a 10.000, trae el corte a 9.500 y como límite las 10.000 revoluciones y pues nos marca también el nivel de gasolina de combustible que tenemos, nos marca también el total de kilómetros recorridos, el rodómetro y la hora, así como también pues obviamente este es el marcador de los kilómetros, la velocidad a la que vamos, vamos a cargarla aquí en la recta Ahi como podemos observar, la 250Z acaba de morir frente a la CBE, y así como podemos observar, 190R, y bueno, así es esto viejo, a veces se pierde, a veces se pierde. Tenemos un motor de inyección electrónica con 184 centímetros cúbicos que desarrolla 15.7 caballos de fuerza, así como también a su vez una caja de transmisión de velocidades de 5 velocidades, y respecto a la suspensión, como ya les había comentado, adelante es de horquilla telescópica invertida, mientras que atrás pues tenemos el monoshock, algo que nos ayuda bastante a la hora de dar las curvas en carretera. Bueno amigos, tenemos también doble freno de disco, que tiene una respuesta bastante buena la verdad, a la hora de tener que detenernos en una situación de peligro, agarra muy muy bien el freno. Otra cosa que también me gusta mucho de esta motocicleta, es la facilidad con la que puedes maniobrar o manejar los mandos que tienes aquí, por ejemplo al momento de hacer el cambio de luces, está súper sencillo, puedes tocar el platform, tenemos acá el encendido, el cortacorriente, o sea, todo lo tenemos a la mano, tenemos doble chicote de acelerador, uno para ida y otro de regreso. Vamos a ver, Pulsar 250Z y CB190. Vente. Vamos a ver amigos, si está grabando. Primera marcha en Granada, vamos a ver qué rollo. Trae un monstruo adentro de esa motocicleta, siempre le gana a las que son de la categoría, del nivel. Tiene el rebote de revoluciones y es algo que te suena, suena muy muy bonito, muy agradable, me gusta mucho y por supuesto que también, también otra cosa que me encanta de esta moto es el tamaño de la llanta que tiene, ¿por qué? Porque te presta muchísima seguridad a la hora de tomar las curvas, te da muchísima, muchísima seguridad. Al momento de tomar las curvas se siente bastante, bastante seguro con esta moto, de verdad, no tienen una idea. Un día que ustedes prueben una de estas van a entender lo que les estoy diciendo, de verdad, una seguridad que yo creo que no se le puede meter una llanta más ancha a la pulsa, la verdad, desconozco, no entiendo, pero esta motocicleta tenemos una llanta 140, 70, rin 17 y es una llanta bastante, bastante, bastante ancha para la semigrada que trae, la verdad, y es muy muy buena a la hora de las curvas. Y ahora amigos míos, no todo es miel sobre hojuelas, también hay cosas que no me han gustado de esta moto y una viene siendo la altura, la verdad es que además de ser una moto muy bajita, pues llega a ser cansada a la hora de traerla en un trayecto largo porque tus piernas van un poco más dobladas, entonces sí es un poco cansado, la verdad, manejar esta motocicleta y además pues que el motor es un poco limitado, traer 190 centímetros cúbicos es un poco limitado, pero bueno, la verdad es que es una moto muy muy bella. Es una belleza esta motocicleta, de verdad, Honda te esmeraste demasiado en esta moto, me gusta, me gusta como para que trajeran un motor 250, sería asco, espectacular, de verdad. No sé qué tan sencillo vaya a ser o sea realizarle los servicios y cambio de aceite a esta motocicleta, pero bueno, me imagino que no debe ser tanto puesto que no trae muchos plásticos, pero igual es algo que debemos tomar en cuenta también a la hora de comprar una motocicleta como esta, tenemos que saber que no será igual de fácil porque esta motocicleta es full injection y pues es tecnología diferente a la carburada. Y a continuación unas buenísimas tomas épicas. ¿Están listos? ¡Suscríbete al canal! 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 Música Todo esto se hace para una buena toma en una moto, gracias a los buenos de mayoras. Vamos a ver Pulsar 250Z y CB190. ¡Gracias!